qué tal compañeros y compañeras de blender hoy bueno estoy súper orgulloso de pertenecer a una comunidad ya no sólo pensó urs de software libre sin licencias etcétera etcétera que eso es importante sino por pertenecer a una comunidad y esto quería trascender a cualquier escrito no a una comunidad como la que me he encontrado en blender no me ha pillado por sorpresa nunca me había pasado por ejemplo en años de trabajo en temas industriales porque yo vengo de la rama industrial y no me había pasado nunca por nunca con la comunidad autodesk en el mundo 3 de estudio que lo conozco desde el 3 de estudio 3 y la verdad es que en estos dos meses me ha pillado todo por sorpresa y es como no sé si os ha pasado a vosotros no como que estamos en un mundo diferente a todo lo conocido me pasó con linux en su día y me está pasando con esta herramienta de 3d con blender y con otras herramientas que estoy conociendo próximas a blender precisamente porque se fomenta el tipo de de usar herramientas open source no y libres de licencia como crita o como por ejemplo es una herramienta de postproducción que os invito también aunque estamos dentro de la comunidad de blender hoy perdonad esto es un tema hacienda hay otra herramienta que me bajé en programas a ver que todo es de software libre resolve natron resolve es davinci que es un programa de edición que nada tiene que envidiar aunque hay una versión de pago pero es gratuita nada tiene que envidiar por ejemplo a las herramientas con las que habitualmente yo trabajaba que eran herramientas de adobe conocidísimas por todos y con natron yo que conocía nuke y fusión la verdad es que natron tampoco tiene nada que envidiar a nuke y fusión no es como todo igual echas en falta una herramienta determinada pero se puede resolver de mil formas diferentes y natron es potentísimo como blender es potentísimo y nada tiene que envidiar y lo tengo que decir hoy que lo estoy trasteando después de dos meses y algo estoy súper orgulloso de la comunidad estoy orgulloso de la ayuda que me estáis prestando a través de blender hoy y bueno y fue ya el column conocer a gente en blend iberia en murcia blend iberia 2017 que como sabéis es una conferencia que se hace a nivel nacional en el que se abordan temas de blender y que tuve la oportunidad de conocer a diego de pixel de on pixel de on a diego el director de formación y cofundador y ambas extraordinarias personas y súper llanas y sencillas así como daniel dana martínez que sabéis que era beta tester durante muchos años ha sido beta tester de 3d estudio y me encontré con que con blender y con el open source encuentran como pez en el agua y de hecho yo tengo windows es un sistema operativo que detesto pero hay herramientas que tengo que utilizar en windows pero me pasaría de lleno a linux no sé si linux min o un tubo de viano no sé pero de verdad que me estoy un poco volviendo hippie en ese aspecto y me he encontrado con una comunidad fabulos fabulosa bueno una pregunta que os quería hacer fuera de este agradecimiento extensivo y que no podía no podía estar sin sin hacerlo le está dando vueltas todas estas semanas que llevo con vosotros en blender hoy y desde pablo vázquez que nos ayudó a abrir esta comunidad y que hizo los live stream y que es un tío súper llano y sencillo y tal y que hace las cosas como todos vosotros las hace porque tienen ese espíritu altruista de querer ayudar a la gente para sacar delante sus proyectos y difundir el conocimiento que es algo que si entráis a un canal que yo tengo que no os voy a decir el nombre a menos que me lo preguntéis yo difundo conocimiento de electrónica y de electricidad y y de postproducción y tal de forma gratuita y es porque tenemos todos ese rollo altruista no de que ayudar a la gente a cambio de la satisfacción personal de hacerlo bueno tengo una pregunta para vosotros a ver quién me pueda ayudar porque yo soy nuevo como sabéis en blender os he dicho que soy nuevo sí cada vez menos bueno y resulta que en un vídeo de blender gurú vale esta es una de las vender gurú lo conoce yo creo que todo el mundo la comunidad blender a unos le gustan más otros le gustan menos por políticas a mí realmente me gusta bastante por lo poco que he visto en resulta que tiene un está presentando una herramienta que es pro lighting vale y tiene un final evocador precioso en el que hay una bandada de pájaros y parece que utiliza no sé si particles perdonan mi desconocimiento yo esto por ejemplo entre el estudio lo hubiera resuelto con un plugin que se llama massive y que desarrolló el estudio ahora mismo se me ha ido de el estudio que hizo el estudio que hizo la misma productora de las películas del señor de los anillos vale y que resolvieron pues las masas de las multitudes de esos orcos elefantes y tal y que gestionaba todo los clics en fin todo sabéis cómo ha podido hacer el de blender gurú este final tan evocador os lo pongo me imagino que lo habréis visto pero bueno yo os lo pongo y si alguien me puede ayudar que me eche un cable y me diga pues mira alberto esto por cierto me llamo alberto aunque aparezco como neo user alguno me habrá visto en los live stream de bons estudio de pablo como aprendiste todo maestro de nada y cuando queráis bueno pues aquí tenéis un compañero para echaros una mano en todo aquello que sea capaz de ayudaros no os lo pongo y a ver si me decís con qué herramienta o cómo pensáis que lo ha podido resolver el compañero de blender gurú vale la idea lógicamente no es hacerle publicidad de blender gurú pero pero bueno yo creo que hay que hay que poner nombres a quienes han hecho una producción y es lo correcto no vale vale entonces si me podéis ayudar al respecto esa era mi duda y ahí quedan mis agradecimientos por extensión a toda la comunidad de blender ya nos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima estoy preparando un par de composiciones para que las valoréis si os gusta o no os gusta me lo decís sin ningún tipo de compromiso que a mí las críticas constructivas me ayudan a crecer yo creo que como a todos nos vemos